Avanza el proceso para vacunar contra el COVID-19 a los niños más pequeños en Estados Unidos. Un comité de expertos votó el miércoles de manera unánime a favor de administrar los inmunizantes de los laboratorios Pfizer-BioNTech y Moderna, a menores de entre seis meses y cuatro años. Tras esta recomendación, la vacunación podría comenzar una vez que la agencia estadounidense de alimentos y medicamentos FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC den su visto bueno. Las dosis se adaptaron para este grupo de edad, una cuarta parte de la suministrada a los adultos para la vacuna de Moderna, es decir, 25 microgramos en lugar de 100 y una décima parte para el caso de Pfizer, tres microgramos en vez de 30. El fármaco de Moderna seguirá administrándose en dos dosis, mientras que el tratamiento de Pfizer será en tres aplicaciones. Respecto a los efectos secundarios observados en estudios, una cuarta parte de los niños vacunados con Moderna tuvieron fiebre. En el caso de Pfizer, la fiebre observada era similar entre los vacunados y quienes recibieron un placebo. Algunos padres esperan con ansias la posibilidad de vacunar a sus hijos pequeños, pero otros todavía son escépticos. Según una encuesta de la fundación Kaiser Family, solo uno de cada cinco padres de un niño menor de cinco años desea vacunarlo cuanto antes. Aunque los niños son menos vulnerables al COVID-19, unos 480 menores de cuatro años han muerto en Estados Unidos y las tasas de hospitalización aumentaron considerablemente para este grupo de edad durante la ola por la variante Omicron.